A ver, una barrita para el emperador Jerry Light Gracias mi querido Xavi El peluca, donas, te traje una mujer combo, con bolas Combo, con bolas Te traje una mujer combo, con bolas Oye Jerry Esquizo, Geraldine, ¿quieres ser mi área honoraria? Geraldine, soy hombre Soy hombre Eso es aún mejor Y el esquizo Se sabe que será bueno, pero no tan bueno Oye Jerry Desde Jaime Camil no vi un hombre tan sexy vestido de mujer Ay, sí, creo que fue para una telenovela, ¿no? Ay, no, qué cosas Oye Jerry Gracias, Gilex Gracias por tus 10 bits Oye Jerry Una porra para el Dr. Jerry Light Una porra para ti A la one, a la two A la one, two, three Tiki-ti, tiki-ti El Jerry, el Jerry Pinche trapo Jerry, ¿tú verías los videos del perrito que habla de Warhammer 40,000? Me gusta el lore de Warhammer 40,000, pero es muy grande, es muy extenso, pero es muy divertido Ya he visto algunos, pero son pocos con todo el lore He venido para hacerte dudar de tu heterosexualidad Bueno, crapulianos Les agradezco sus bits, muchísimas gracias Vas a necesitar unas halls después de este stream luna Es probable, San Es probable Terminando este directo voy por el pan Soy una golosa Así que Este, vamos a empezar con el cómic Voy a silenciar los bits, crapulianos Los bits, están, están silenciados Este, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Ok, están silenciados los bits, crapulianos Si quieren mandarlos, los voy a leer al final de, al final de, de leer, de leer los cómics O si quieren esperarse, también estaría bien Este, este hice al Méndez Que hice, ah Petel, Petel Musk Mejor que festejar los cinco meses con tremendo cómic Venga el Dune Gracias Petel, Petel Musk Gracias por resuscribirte Este, ya cinco mesesotes Gracias viejo Dicen, que mejor que festejar los cinco meses con tremendo cómic Venga el Dune Gracias viejo, gracias cinco mesesotes Desde, de, de, por resuscribirte Vamos a ver el cómic este Yo no me acuerdo en qué chingados nos quedamos Así que Ahí, ahí está el Yogurlite y la pájara Peggy Muy mal dibujados, por cierto, es la portada Y ahí se ve, él es güey que no sé cómo se llama el pelirrojo Y luego dice, capítulo tres Destellos de conciencia Dice, está, están, están como caminando No sé, creo que parece la portada de los Beatles Y están ahí, está el equipo Que supuestamente no son muy chingones Pero sí me acuerdo que podían hacer volar a un cabrón de un golpe Y no sé qué tanto Y luego dice, debo reconocer Usar la esencia de Belurita Para controlar la voluntad de esas criaturas En su forma, en su forma más inestable Fue ingenioso Pensar que sus antecedentes, anteriores intentos Fueron, fueron tan fueriles Tan fueriles Ah, está, está hablando el Yogurlite El Yogurlite no habla así, el Yogurlite habla así Debo reconocer Que usar la esencia de Belurita Para controlar la voluntad de esas criaturas En su forma más inestable Fue, oh, ingenioso, güey O sea, quién lo dijera, güey O sea, al fin hicieron sinopsis, güey Pensar que sus anteriores intentos Fueron tan fueriles Oh, me encanta la palabra fueril Me hace ver tan, pero tan intelectual, güey Increíble Aplaudo, aplaudo, aplaudo No es fácil impresionarme Odrelal Creo que se llama El Pelillo Rojo Su paso es fugaz Más de lo que pudiera haber estimado, güey Estoy pensando Que alcanzarlo Se nos terminará complicando Y luego dice esta cosa Que creo que Esta cosa hablaba como ocio Creo que sí, ¿no? Creo que sí hablaba como ocio Sí, sí, creo que sí No me acuerdo, creo que sí A ver este Creo que sí, creo que sí En tanto que quieras seguir los pasos, güey Solamente No te atrapa algún No te atrapa a alguien por el camino, güey Un atajo Exacto, güey Sí, pero Hablamos de zonas mucho menos exploradas Sigues siendo un amateur, güey Que no has encontrado utilidad en esas tierras, güey Tanto tiempo para tu culto, güey Y no has explorado, güey Todo el mundo visible, güey En cuanto la misma gente no lo haga No es de mi incumbencia O sea, entiendo, güey Yo no me meto a esos barrios pinchurrientos, güey Donde viven los pluretariados O sea, ¿qué me voy a andar involucrando ahí, güey? Y luego dice Dice Siempre se trata de los mortales, güey ¿No crees que tal vez, güey? Y luego lo interrumpe la pájara pegue Y le dice ¡Sí, que sí! No pensé que fuera posible tomar un atajo ¡Claro que no! Por estas zonas ¿Cómo funciona? ¡Sí, que sí! Y luego dice Dice ¡Ah, pequeña, güey! No crees que te lo... No creo que lo comprendas, güey O sea Primero déjame dormir, güey O sea Cuando ganes más que yo, güey Te explico, güey Ok, sí, te explico, güey Aún eres joven, güey Y hay muchas cosas que ignoras, güey Como tú Como tú grosera Como tú grosera Y obvia funciona en la vida de Goh O sea A ubic... Güey Yo gano 10 veces más que tú, güey Y tienes que dejarme dormir, güey O sea O sea ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? Si soy yo, güey Y luego dice La pájara Peggy ¡Eh! ¿A qué te refieres? Y luego El... 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 El Yogurlite Le cierra Como que el güey... Sí, el güey está como en un... Cofre Lo cierra Y luego dice Peril O sea Tú, pájara Peggy Es importante para la misión Porque posee un corazón de oro O sea, güey O sea Yo me junto con pura gente bien, güey Con pura gente Que de veras lo vale O sea En relaciones En relaciones interpersonales, güey Vale más La calidad Que la cantidad, güey Yo... En serio, güey O sea La gente con la que me rodeo Vale mil, güey O sea Nada más que eso, güey Disculparán el comportamiento Errático de Abismal, güey O sea ¿Quién le puso nombres a estos monos, güey? Cosas de demonios Tú sabes, güey O sea Esa gente nada más se mueve Dentro de sus propios círculos, güey Y luego dice Esta mona ¿Cómo hablaba esta mona? Creo que hablaba Como... Como drogada, ¿no? Ah, pero aunque sea un cofre cretino Algo tiene razón El señor Yogurlain Es un mar De conocimientos Que aún No comparte Con nosotros Soy un Pincho personaje Metido A la de Al huevo Que no aporta Nada a la historia Y luego este... ¿Este cómo hablaba? Este hablaba como oveja, ¿no? En caso de que sea... Ah, no Es cierto Hay tanto de lo que podría hablarnos Como, por ejemplo Ese gobierno tiránico Que tanto menciona El tal Odredel Y luego dice Dice Para serte sincero Condred O sea, ¿quién le puso nombres A estos pinches gatos? No existe tal cosa Es un mito Una tontería De la que Odredel Se convenció Para darle significado A su vida, güey O sea Es gente que Que es pobre Porque quiere, güey O sea, la neta, güey Esa gente Es pobre porque quiere Si ellos quisieran Si tuvieran las ganas Compraban tres depas Rentaban dos Y vivían en uno, güey O sea Esa gente no entiende Lo que es Lo que de veras Es querer salir adelante, güey Entonces dice el otro ¿Cómo? Y dice la pájara Peggy Sé lo que estás pensando ¿Qué la explicación De su situación cambiaría? Güey, o sea Entiéndolo, güey Un gobierno Está compuesto por gente Condred Siempre es la gente O sea, ¿quién escribió Estos diálogos tan pinches, güey? En cuanto a la naturaleza humana O sea De humanos De personas, güey Sigue existiendo La miseria será inevitable Casualidad Y su efecto ¡Oh! Me siento tan intelectual Güey Si esto fuera un cómic Hubiera sido escrito Por el güey Más meco Y pretencioso Que existe, güey El señor Yaguzblad Es quien Se encarga De las cosas Lógicas, güey Yo Yo solamente Soy una niña Cabeza hueca Que no sabe De qué coño habla Y solo tiene El papel De glorificar Al personaje principal Con el que el autor Se está autoinsertando ¡Sí que sí! Yo no estoy Interesada Y es que Lo odié Pero si algo Es lógico Y lastima a los demás Prefiero ser ilógica, güey O sea Soy el personaje Más pinche plano Y misógino Que puede existir, güey ¿Qué pedo Con estos diálogos, güey? ¿Qué pedo Con esos monos? Crapulianos Si no entienden Lo que está pasando Déjenme decirles Que yo tampoco Yo ya no sé Quién es el bueno Quién es el malo Si hay magia Si no sé Ustedes tienen poderes psíquicos Yo ya no sé ¿Qué pedo, eh? Dice, ok Entonces ¿Quieres decir Que si yo no cojo Nadie más va a... Ah, no, este ¿Quieres decir Que lo que creemos Es mentira Y nunca ha existido Un gobierno? Entonces ¿Quién me va a dar La ciudadanía mexicana? Dice 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 Yogurlite Bueno O sea En algún punto Existieron tales cosas, güey En el pasado O sea Hace tiempo, güey O sea ¿Sabes lo que es pasado, güey? O sea Algo que ya pasó O sea Que ya ocurrió, güey Incluso Existieron los planetas Las estrellas Los soles Y el espacio, güey Me escuché Súper archirrequete Contra mega intelectual, güey Realmente Es normal Que la mayoría Desconozca esto Y está la Y está la La pájara pegue ahí De ¡Oh, señor Yogurlite! No puedo esperar A cromársela Como una loca Y luego dice Esta otra Dice ¡Yo ya sabía Todo esto Desde siempre! Y luego dice El otro ¿En serio? ¡Obvio! ¿Acaso ya has olvidado La inteligente Que es Tu prometida, querido? ¡Soy una Abominación! Acá ven conmigo Y luego dice La pájara pegue Realmente Parece que Ustedes dos Fueron el uno Para el otro De hecho es el uno Para el otro ¡Ay! Se me sale El dios de la emoción Nomás de verlos Mi querido Conrel Me dará 88 Hijos ¿Qué pedo? 88 Criaturas Oveja Bueno No es oveja Pero en este contexto Vamos a decir que es oveja Se quedó así con cara de No, pero yo Que dos Yo todavía soy virgen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Y luego dice La pájara pegue ¡Vaya! ¡Eso es increíble! Así de Tapándose la cara Así de ¡Ay! No quiero ver ¡Qué asco! A ver Vamos a ver Cómo le hacen Y le dice ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Pareces estar siempre al lado del señor Yogus Blanc ¡Mmm! ¡Mmm! Y luego Dice Sanpepsicola Tiene 15 años ¡Exacto! Este personaje Tiene 15 años Y está simpiando A un güey Que se ve como de 30 Pero bueno Entonces la pájara Peggy Se Se ruboriza Está como regadera Ahí abajo No me pregunten ¿Por qué? Y dice Dice ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para nada! ¡El señor Yogus Blanc Y yo ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué pedo con eso? ¡Ay! ¡No! Y luego dice Dice el Yogurlite Dice O sea No hay más camino aéreo Por aquí Tendremos que bajar O sea Aquí se acaba La carretera aérea Güey Por algún motivo Y por conveniencias Narrativas No podemos seguir volando Güey O sea Tenemos que caminar Escritor pendejo Bueno Aquí está Aquí está El 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 pelirrojo ¿Cómo se llama? Odrelel No sé qué Por algún motivo Que desconocemos El tipo ahora Sabe hacer magia O tiene como Poderes mágicos Y la cosa es Pues supuestamente El güey Era un don nadie O sea Yo recuerdo Que hace dos números El güey era Supuestamente Un don nadie Y ahora El güey Mueve edificios Se transporta En edificios Que caminan Y mata Golems Ojones Güey O sea ¿Qué pedo? Bueno Dice ¿Este güey ¿Cómo hablaba? Así O sea No hay duda Salfain Y yo Nos dimos cuenta De que estas artes Dependen de alguna Fuente de energía Para funcionar Güey Y para hacerlo funcionar Me tuve que robar Los cables de cobre De los postes Pero aún No me rinde La cabeza Para saber De qué exactamente Es que yo Nomás estudié Hasta la primaria Me tuve que salir De la escuela Para ayudar A mi jefecita Y yo le dije A mi jefecita Algún día Jefecita Le voy a comprar Su lavadora Cuando tenga dinero Mucho dinero Le voy a comprar Su watch and wear Y creo que se saca La cartera Y no tiene dinero Ah no Es un libro Se saca un libro Y luego dice esta No hay duda Que el lenguaje Del librito Es críptico Arcaico Y difícil de leer Traducción No entiende Ni burger Y se ríen Ja 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 No entendí el chiste A ver Agarra esa cosa Le toma ¿Es una cantimplora O qué pedo? Ok Se asusta La roja Sale como una especie De gusano Y se están riendo Y luego dice ¡Bola de inmaduras! Y luego dicen Ja 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 Solo los machos Los machos hierven Ja 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 Buena idea de Silfain No entendí nada Dice No puedo creer Que alguien tan inmaduro Como tú Haya robado Algo tan importante Para empezar Y luego dice ¿Y tú qué decías Que estas lentillas Eran un invento estúpido? Ok Aparentemente Ese gusano Se calienta Y El güey Tiene lentes Con visión térmica Por alguna razón Nos acaban de dar datos Que nos valen Tres kilos de riata Y que tal vez Sean completamente Irrelevantes Y luego dice A todo esto Nunca terminé La No digo Nunca terminé De decirnos Exactamente Porque De todas las cosas Decidiste robar Ese libro Carnal O sea Tú hubieras robado Un estéreo O no sé Carnal Una laptop O el celular Carnal Ya te la sabes ¿No? ¿Por qué te robas Un libro Carnalito? Y luego dice El otro Ahora que lo dices Fue algo extraño En el momento Que distraías A Yogurlai Y este salió De emergencia Logré entrar A su sala Principal Con mis habilidades Habilidades Que hasta la fecha Desconocemos Porque nadie Nos las ha explicado Lo raro Es que lo último Que acababa De tocar De Yogurlai De tocar Y lo que tenía El punto de calor Más elevado Era invisible Por eso Nos dijeron Que tiene Visión térmica Para dar a entender Por qué se robó El libro Pésimos argumentos Cuando lo toqué Apareció Enfrente de mí El libro Así que intuí Que era De mayor importancia Para él Simplemente El sujeto Jamás había contado Con mi Invención Lo escondió A simple vista Wow ¿Quién lo hubiera Pensado? Jeje Ah no Es que el viejo Está hablando Jeje No le queda mal Tratándose De alguien Que oculta Su verdadera La fachada Uno pensaría Que sería incluso Más peligroso Robarle A alguien Tan poderoso Considerando Estas limitaciones Y la atención Que le tiene A sus súbditos Me da una idea Carnal Vamos a una esquina A pedir 5 pesos A los que pasen Carnal Y a los que no nos den No los fileteamos Carnal Ok No entendí nada Aparentemente El libro Que se robaron Lo robó el wey Con la visión térmica Hicieron toda Una página Nada Esta página De aquí Nada más Para dar a entender Por qué se robó El libro Ah Aburrido Ok Llegan como a un Como a un bosque Y luego dice En caso de que Ah no No es un poco Pedigroso Estar por aquí Señor Yogurlite O sea wey Te dije que hablaras Wey O sea Abismal Es esta tu idea De atajo wey O sea No mames wey Me metiste Un pinche barrio Proletariado wey De puro ganapanes wey Como te atreves wey O sea Pudimos haber rodeado Por las lomas wey Y que haces wey No Me metes a un pinche Barrio corriente wey Uff Que asco wey Y luego dice Y si no es que No estoy cooperando wey A ver wey Primer lugar No me dejas dormir wey O sea Respeta wey Respeta Me andas mandando Mensajes por twitter wey En serio wey Y ahí anda todo mundo Molestándome wey Ya wey Entiende Déjame dormir wey Pero por supuesto Que este es el camino wey O sea Yo gano Yo gano 10 veces Más que tu wey Bueno Es verdad que también Es lo más peligroso wey Pero Pero o sea Entiende wey Nada más El único baboso Que habla igual de feo Que yo wey Es el Fufo Márquez wey No creo que una deidad Tan poderosa Como tu wey Tenga que preocuparse De ello wey Entiende wey Bueno ya Salen unos weyes Muy mal dibujados Horriblemente dibujados Wey Que son dibujos Aparentemente Salen de los arbustos Están encapuchados Y armados Con lanzas Increpan Y la La pájara pegue Está feliz Y dice Ay Mira la lanzota Que rico Y el yogurt light Está con cara de Oh wey No mames O sea Seguramente Me van a querer Vender las lanzas wey De seguro Son robadas Entonces este wey Trae el cofre Uno de estos wey Dice Ha logrado Una gran hazaña Su excelencia Parece que tenemos A yogurt light A nuestra merced Y luego dice A que Que voz le ponemos A este wey Que como podría hablar Tenemos un personaje Nuevo Le podemos poner Una voz Una voz divertida De Wario Man No me sale La de Wario Man Wey Esa no me sale De esquizo Como habla El esquizo Ese wey Usaba Loquendo De soul No se como Habla soul Modo bastardo De oveja Modo Podria ser Modo Borde calcifer Ay Como 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 seria Calcifer Las palabras Voy a dejar Voy a dejar De ser virgen Ahora Estamos teniendo Sexo Parece que Nos decapitaran Mi amor Ja 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 Que Jogus Vlad Vea su cabeza Rodar No es para nada Una mala idea Ja 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 Ya el wey salio Tiene mujeres Ay Ay El wey parece Que salio De Mad Max O algo asi Dice O sea, güey Debe ser algún malnacido Ganapal proletariado Poco Que decide El tráfico humano Verdaderamente la escoria Personificada Y luego dice Las palabras de desconocidos No duelen, señoritas Un halago Mi nombre es Lord Rutoff El hombre Más temido de las fronteras De Calcamorra Si no quieres Que matemos a tus amigos Me enfrentarás tus Me entregarás tus poderes Para así poder mandar como un Dios Supremo Que pedo Que pedo Que tonto Si que si Que no sabes Que el señor Yogurlite Es el único Dios De este mundo Puede derrotar A quien sea Con un parpadeo Güey Si que si Y luego le dice Las porras de desconocidos No duelen señoritas En serio Y luego Y luego Le sale un pinche Brazote Le salió El brazo De Bucky De los Avengers Y ¡Ah no! Agarró la pájara Peggy La acaba de agarrar Por la cinturita De avispa Que se carga Y luego dice Güey O sea Es en serio Güey Te atreves A desafiar A un Dios Incauto Mortal Güey O sea Tu no sabes Los amigos Que yo tengo Güey O sea Yo conozco Al gobernador Güey Si no dejas ir A la niña Insoportable Ahora O sea Güey Necesito que alguien Me esté simpiando Cada cinco minutos O moriré Güey Destruirá tu cuerpo Con la mirada En los próximos Diez segundos Güey O sea Chequen la mirada O sea Ven esos hojazos Güey Estoy tan OP Que te puedo Te puedo destruir Con la mirada Güey Y luego le dice Las miradas De desconocidos No duelen Señoritas Dice Ja 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 ¿Crees que voy a caer En ese cuento Yogurlite? Yo sé tu secreto Te puedo doxear Güey Crees que Se siente reculero ¿Crees que no me he dado cuenta De que nunca has lastimado A tus detractores? Dice Los festinos De desconocidos No duelen Ya güey Ya Ya está Güey ¿Qué más De chiste? Los festinos Observan Al gran Yogurlite Capaz de mover Oceanos Crear terremotos E incluso Revivir a los muertos Como eso Les basta Para Para no desafiarte Pero Pensar que Tu punto débil Fue tan obvio Todo este tiempo No entiendo Estos pinches Diálogos Güey Dice Ahora Ay güey Ahora regresamos Otra vez Con estos güeyes ¿Qué? Ay Qué mal narrado Está esto ¿Estás seguro De esto Hijo? A huevo Que sí No puedo Equivocarme La razón De por qué Yogurlite Es tan altruista Es porque Sus súbditos Están siempre Alegres Es casi Casi El tipo Es como Guadalupano Le tiene Demasiada fe A su jefecita Todo calza La debilidad De Yogurlite Es Y luego Dice el calcifer Todos nosotros Ay no mames A ver A ver O sea que Que la debilidad Del supuesto Malo Es que realmente Ama a todos Hasta donde yo Entendí Hasta donde yo Entendí La debilidad Del malo Es que ama Demasiado A la gente Ay Qué pedo Y tiene A la pájara Peggy Agarrada Con su brazote Mal dibujado Y luego dice Las amenazas De desconocidos No duelen Señoritas El Yogurlite Se le queda Se le queda Viendo Y luego dice El dolor El dolor De ella Es tu dolor Mi dolor Es también El tuyo No es así Yogurlite Puedo sentirlo Yogurlite Muy doloroso Para usted Y luego Se lastima La mano Ay ya Córtate las uñas Con su mismo Puño Se lastima La palma De la mano Sangra Y luego dice Yogurlite Oh O sea wey Ni hablar O sea Estás delirando O sea wey Ubícate Agarrada O sea Neta wey Acabaré Con esta farsa De inmediato Wey No me digas O sea wey Te lo digo Desde ahorita No me digas Que no te lo advertí Wey Me cae Me cae Chocolate Puedes dejar De jugar Y tu Peril Solo confía En lo que estoy A punto de hacer Wey Que pedo Con estos Diálogos O sea que La mona Se llama Chocolate Wey Wow Chequen Este plano Wey Chequen Ese plano Que pedo Si se alcanza A ver Wey Que pedo Con ese plano A ver Lo voy a hacer Poquito Para que Para que se vea No Madre Wey No Mame Chingue a su Madre La perspectiva Que es Eso Vean 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 El Doom El Doom Se quiso Ver Chingón Haciendo Así como Como un dibujo Con varios Planos Y ve Eso Wey Que pedo Dice Yeremaya Cuando este Comic salió Todos se burlaron De esa perspectiva Toda culera Del comic Ve Wey Ve El pie Y el Wey Del fondo Todo mal Dibujado No 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 manches Que pedo Con eso Ay perdón Crepulianos Tuve que tomar Poquita agüita Dice El malas La perspectiva Se fue De sabático Cariño Si Wey Ve que feo No mames Está horrible Está horrible Bueno Vamos a regresar Esto para acá Ahí mero No no Súper feo Súper feo Y luego Salen unas hierbas Unas Unas como Enredaderas Y a Yogurlai Yogurlai Ya había puesto La posición De De mío Y luego A la mona Esta se le sale La cabeza Y dice Que feo Se pone a pelear Sin cabeza Dice Yeremaya Recordemos el Doom Considera Esto Un Un Magnus Opus Junto Con su anime De la leyenda De los pájaros Galácticos Entonces La mona Se empieza a pelear Cambia de forma Se le cae la cabeza La pájara Peggy Se ríe Ay Que pésimo Es como cuando Nos conocimos Señor Yogurlai Si Que si Y lo dice O sea O sea Como que Me quiero acordar Wey Peril En aquel momento Ese momento Me trae mucha dicha Como cuando Como cuando me regalaron Mi primer BMW W wey O sea Me llena De tanta Alegría Como cuando Mi papi Me compró Mi primer BMW O sea Entonces La perspectiva Sigue de vacaciones Este La pájara Peggy Extiende la mano Yogurlai Extiende la mano Se toman Tiernamente De las manos Y luego dice El tomarse De las manos No duele Es muy tarde Para hacer algo Dice el malo Y Huas Saca Dice Le dice La pájara Peggy Guárdame esto Huas Las tripas La sangre El orgullo Ay Como dice Como dice El fe del lobo La muerte Y la destrucción Oh Such destruction Saludos Blue Ghost Como estas viejo Llegaste Llegaste a ver El siguiente Número De Del festival Impronunciable Dice Hola mi general Como estuvo Esta magnífica obra Guiño guiño Mañana tengo Una presentación Antes de entregar Mi tesis Y te hacerme suerte Para que me vaya bien Saludos viejo Gracias Blue Ghost Saludos Suerte con lo de tu tesis Viejo Dice Yeremaya Cuenta muerte Y cuenta destrucción Como dice el fe del lobo Empieza la muerte Empieza la destrucción Vean nomás Ay no Pero Aparece como algo mágico Salido del Salido del yogurlay Pues no que lo iba a matar Con la mirada Mejor dejó que haga Su waifu La filetearan Wey Y luego dice Mira wey No te muevas Te voy a llevar Te voy a llevar Con el doctor Simi wey A que te curen Esa madre Porque seguramente Eres tan pinche lacra Que no te van a querer Ni en el pinche seguro Ni en el popular Wey No te dices